Es una cosa muy puntual. Ha habido alguna actuación por parte de Izquierda Unida en apoyo o en protesta por los recortes que aparecen en la enseñanza. Quiero decir, en limitaciones a la hora de atender servicios fundamentales de limpieza, servicios también, por ejemplo, incluso de alimentación de niños con carencias, que acuden a centros de enseñanza, a colegios, por ejemplo, en el de los ríos, con limitaciones importantes en cuestiones de alimentación. Si ha habido alguna gestión por parte de Izquierda Unida ante estos problemas, si se ha planteado ese asunto puntual en el campo de la enseñanza, hasta donde va a haber un recorte muy importante, si de hecho ya ha sabido, si se ha afectado ya al campo de la enseñanza, en cuestión de profesorado, que no se repolmen a profesores de tal manera que a veces son los mismos consejos. Bueno, los mismos consejos, los que tienen que atender alguna clase, o llevarlo a un salpán, que no hay profesores. A ver, en el ámbito de la educación nos estamos encontrando, sobre todo, con un problema, que es que el ayuntamiento de Valladolid dice que casi no tiene competencias, a pesar de que sí que las tiene, entonces no quiere subir prácticamente nada. Es más, el alcalde dijo hace poco que las competencias que tiene le gustaría devolverlas a la Junta. Nosotros estamos planteando todo lo que has comentado, a pesar de que alguna de las cosas es competencia de la Junta de Castilla y León, lo estamos trasladando al Consejo de Educación en el que participamos. Participamos en los grupos de la posesión, pero también sindicatos, profesores, personal no docente, etc. Entonces, hemos llevado propuestas prácticamente en cada una de las materias que estabas comentando, incluyendo además otras en escuelas infantiles, que hemos estado planteando que, ya que no se pueden construir porque no hay dinero en más escuelas infantiles, se acondicionan espacios en los centros públicos, que están, algunos tienen muchas aulas vacías, para que se puedan hacer escuelas infantiles en centros públicos. Básicamente lo que estamos planteando es eso, hemos llevado a una protesta también con el tema de la calefacción en los colegios y de muchos problemas que hay en el mantenimiento, problemas con las actividades extracoles, también estamos llevando una serie de propuestas, hemos planteado que tiene que haber mayor claridad en la acción municipal en el absentismo escolar, que está abandonando también bastante, entonces, en definitiva, el ayuntamiento está desarrollando una inacción tremenda en el ámbito de la educación, no quieren asumir prácticamente nada, antes hablaba de un deporte escolar, donde también hemos llevado incluso una moción al ayuntamiento, pero nosotros lo que estamos planteando es que hay que reforzar el Consejo de Educación y que el ayuntamiento incluso ha de recuperar alguna competencia, como la de los comedores escolares, que también llevamos una propuesta ahí. Los talines completamente distintos a la del ayuntamiento, porque ellos quieren dejar competencias y nosotros estamos planteando que recupere alguna competencia, porque es el lugar más cercano al que el ciudadano puede dirigirse. No sé por eso, más o menos.